Gloria a Dios Es una bendición estar de nuevo en este lugar hermoso donde nos reunimos Y el Señor nos ha dado para reunirnos Pero como todos ustedes saben el día de hoy estamos haciendo algo diferente En vista de todo lo que está sucediendo y de las recomendaciones de las autoridades Hemos querido ser prudentes y hemos querido acatar definitivamente Las disposiciones del gobernador del estado donde nosotros estamos Esto es para prevenir transmisión de lo que todos sabemos Que es la epidemia del virus COVID-19 Quisiera que leamos un poco de la escritura Sé bienvenido a este lugar Qué bueno que nos visitas a través de esta visita virtual A todos los miembros de la congregación Los bendecimos donde están conectados Y también al equipo, al staff que está hoy con nosotros Dios los bendiga por hacer esto posible Dios es fiel, amén Vamos a alabar y glorificar su nombre Alabándolo, glorificándolo y bendiciéndolo Hace una semana empecé a hablar sobre tiempos peligrosos Y quiero continuar hablando sobre estos tiempos peligrosos Definitivamente que en este momento se está moviendo un ambiente de mucho temor Al futuro, qué va a suceder El apóstol Pedro nos enseñaba a través de lo que él dejó escrito Diciendo estas palabras Por tanto, amados, decía él Sabiendo esto de antemano Sabiendo esto desde antes Tienen ustedes que estar en guardia No sea que arrastrados Por el error de hombres libertinos Ustedes caigan de su firmeza Es independiente Es importante Que Dios está diciéndonos a nosotros Que los hijos de Dios Fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor La palabra dice Que fuimos creados a su imagen y semejanza Y por ello nosotros tenemos que reflejar No nuestra imagen Sino la imagen de Dios Tenemos que reflejar No nuestra sabiduría Sino la sabiduría de Dios Tenemos que reflejar No nuestra luz Sino la luz de Dios Tenemos que reflejar El carácter no nuestro No nuestro carácter Sino el carácter de Dios Y por eso Uno de los atributos que el Señor tiene Es que el Señor está firme en su trono Es que el Señor es inamovible La Biblia dice que Él es la roca de los siglos Es la roca firme que nada lo mueve La palabra dice que su trono es eterno La palabra dice que el cielo es el trono del Dios vivo que tenemos Y la tierra el estrado de sus pies Y su trono amados hermanos Y su trono y Él no tiene sombra de variación Su palabra es amén y su palabra se cumple Todas estas cosas que nosotros estamos viendo en este momento Son signos de que la palabra del Señor se está cumpliendo Cuando el apóstol Pedro dice No caigan de su firmeza Él espera que nosotros tengamos la reflexión de lo que es Dios Y si Dios es firme Tú y yo tenemos que estar firmes Si su sí es sí También tu sí debe ser sí Y por eso hoy Yo quiero compartir contigo Algo que el Señor puso en mi corazón Diciéndote que definitivamente Estamos viviendo tiempos sin precedentes Quiere decir tiempos que nunca antes habíamos visto Nosotros los que tenemos mucho tiempo de haber estudiado Una de las bendiciones que yo tengo es De que pude estudiar una carrera de ciencias médicas Y dentro de la carrera de ciencias médicas Uno tiene que estudiar algunas ramas Y una de las ramas que uno como médico estudia Es la epidemiología Es el estudio de las epidemias Y estamos nosotros ante nuestras narices Ante nuestros ojos Estamos viendo una situación Que no había ocurrido en todo el tiempo Al cual yo tengo memoria Y estudié epidemiología Los epidemiólogos históricos Ellos vieron y tuvieron que solventar problemas Y dentro de nosotros estamos viendo Que definitivamente en todo el mundo A nivel internacional Hay una alerta por algo que se empezó a desencadenar Definitivamente que si nosotros tuviéramos la esperanza En las cosas terrenales Estaríamos con temor Pero quiero decirte que no tenemos que tener temor Quiero decirte que tenemos que tener el valor De glorificar al Señor Tenemos que confiar en Él Tenemos que decirle Señor Tú eres fiel, tú eres maravilloso Y también tenemos que decirle Que nosotros no dependemos Somos como aquellos jóvenes Debemos ser como los jóvenes ¿Cuántos se recuerdan ahí Cuando estás en tu casa? ¿Cuántos se recuerdan de aquellos jóvenes Que le dijeron en ese tiempo El emperador Nabucodonosor Construyó una estatua Y les dijo Ustedes tienen que doblarse Delante de la estatua Postrarse delante de la estatua Tienen que decirle a la estatua Y alabar a la estatua Y los jóvenes dijeron Nosotros no lo haremos Nosotros no haremos El Dios que nosotros adoramos Y el Dios que nosotros servimos Eran jóvenes Sin embargo ellos tenían Una convicción de firmeza Y el Rey les dijo a ellos Ustedes tienen que adorar la estatua Y ellos dijeron El Dios que nosotros tenemos Es poderoso para librarnos Del horno de fuego Pero si Él no lo hiciera Si aún Él no lo hiciera Tienes que saber Oh reina Nabucodonosor Que nosotros no vamos A adorar esa estatua ¿Sabes qué me gusta De estos jóvenes? Me gusta que estos jóvenes No tenían una adoración al Señor Y un servicio al Señor Por las circunstancias Hay muchas personas Que cuando las cosas van bien Adoran a Dios Alaban a Dios Cantan Pero hay personas Que aunque las cosas Estén mal No adoran a Dios Por circunstancias Sino que adoran a Dios Por lo que Dios es Adoran a Dios Por lo que Dios Nos ha dado No por lo que Dios Nos va a dar Sino por lo que Dios Ya nos dio Y la palabra dice Que Él ya nos dio Lo más grande Él no escatimó Aún a su propio hijo Sino que dice la palabra Que Él mostró Él muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Dios es fiel Y Dios es bueno Este es un tiempo De señales Este es un tiempo Donde nosotros Tenemos que estar conscientes Que la venida Del Señor Jesucristo Está a las puertas Hermano amado Y amigo que nos escuchas Quiero decirte Que nosotros No somos como Los que no tienen esperanza Hace más o menos Una semana Una hermana De la congregación Tuvimos el privilegio De ir a celebrar Su vida 39 años El Señor La llamó a su presencia Y me llamaba La atención Que el esposo De esta hermana Dijo Que ella misma Le dijo Mira Le dijo Pase lo que pase No te enojes con Dios Porque Dios sabe Lo que hace El padre También se levanta Y empieza a hablar Y me bendice mucho Lo que Él dijo Me bendijo mucho El padre De esta muchacha Viene y dice Es normal Que los hijos Entierren a sus padres Y no es normal Que los padres Entierren a sus hijos Por lo general Eso no es lo que sucede Pero en este momento Yo como padre Me está tocando Despedirme Del cuerpo de mi hija Pero mi hija Ya no está aquí Decía Él Mi hija está con el Señor En el gozo eterno Y estoy seguro Que aunque a ella Le dieran la elección De regresar Ella se quedaría allá Porque lo más grande Es la eternidad Ministró mi vida Me llenó tanto Lo que decían Estas dos personas Y cuando yo pasé Yo estaba Con aquella incertidumbre Y de que Si iba a quebrantarme En ese lugar Porque ver esto Y Dios Me permitió Expresar Y decirle a todos Que juntando el amor De todos los que Estábamos ahí No podíamos compararnos Con el amor eterno De Dios Y Dios nos ha amado Con amor eterno Y dice la palabra Que Él nos ama Y dice la palabra Que Él viene por nosotros Él viene por su iglesia Dios es fiel Y es bueno Quiero decirte Algunas palabras Y algunas cosas De la escritura Y quiero decirte Que en medio De todo este problema Que hay No pierdas la firmeza No pierdas tu fe Gózate Porque el Señor Es bueno El Señor Es maravilloso El Señor Jesús Les dijo a sus discípulos En tiempos finales Se va a levantar Nación contra nación Reino contra reino Y habrá grandes terremotos Y plagas Y hambres En diversos lugares Y habrá terrores Y habrá señales En el cielo Y me concentro En que habrán plagas No podemos Dejar De mencionar Que hay una plaga En el mundo Que hay una infección Que hay un virus Hay un virus Que se está dando En el mundo El día de hoy A mí me mandaron Un boletín De parte Del departamento De salud Del estado Donde estoy Practicando medicina Y ellos decían Estamos cambiando Todas las medidas Y una de las medidas Decían ellos La medida de hoy Va a descartar Todo lo que hemos Estado haciendo Hasta el tiempo De información anterior Y ellos Hablaban Y decían Que ante El descubrimiento De que La transmisión De este virus Ya no es solamente Una persona Que lo importó Por haber viajado Sino que hay una transmisión En la comunidad Tenemos que Tener Ser prudentes Y yo quiero Dejarte también Este mensaje En lo espiritual Pero también Mi responsabilidad Es darte Las recomendaciones Que se dan Para aquellas personas Que están Pasando esta situación Y entonces Ellos decían Si una persona No tiene síntomas No esté buscando El lugar Donde lo vayan A hacer el test Si usted tiene Ese problema O no Recuerde Que usted Debe tener Paz en su corazón Recuerde Que usted No depende De las cosas Temporales Sino que usted Depende Del Señor De las cosas Eternas Dice también Esta recomendación Que si una persona Tiene síntomas Que son leves Las personas Deben de Quedarse en su casa Tener una Cuarentena Personal Monitoreando Su temperatura Sus síntomas Chequeando Con su médico Por teléfono Y para que Y estas personas Tampoco tienen La necesidad De ir a ver Si están Con el test Positivo O no Pero aquellas personas Que tienen síntomas Severos Por ejemplo Síntomas De dificultad Respiratoria Busquen Estas personas Son las que Necesitan buscar Sobre todo Aquellas personas Quiero ser Bien específico Personas que son De la tercera edad Muy adultos Personas con Condiciones médicas Y que tienen Problemas con su Inmunidad Su sistema Inmunológico Ellos deben de Buscar la ayuda De sus médicos Y el test Ya está disponible Bueno Tantas medidas Que lo están diciendo Para el cuerpo Y la gente Está preocupada Y la gente Está viendo Que puede hacer Los supermercados Están vaciando En algunas cosas Y la gente Está muy preocupada Por su salud Pero Jesús dijo Que nosotros No teníamos Que estar afanados Por nada Sino que teníamos Que saber Que Él está Que Él fue a preparar Un lugar Para nosotros Aleluya Él fue a preparar Un lugar para nosotros Y dice Y Él decía No se turbe El corazón De ustedes No se preocupe Tu corazón Porque en la casa De mi padre Hay muchas moradas Hay personas Que están preocupadas Por el impacto Económico El impacto Económico De esto Esto no solamente Es orgánico Y esto no solamente Es de una enfermedad Sino que también Esto está afectando La economía De este país El día de ayer El mercado De las acciones De la bolsa De valores De Estados Unidos Cayó De una manera Impresionante Como no había caído Desde los años 1988 Si no estoy mal Donde hubo Un desplome De la economía Y todos Están preocupados Los políticos Están preocupados Las personas Están preocupadas Que va a suceder Pero tú y yo No nos preocupemos Tú y yo Tenemos que confiar En el Señor Tú y yo Sabemos que estamos En su mano La Biblia dice Que Él es nuestro Pastor Y si el Señor Es nuestro Pastor Nada nos faltará Nada nos faltará Él está con nosotros Y si algún día Llegamos a tener Alguna situación Difícil Sabemos Y que nosotros Dependemos del Señor El apóstol Pablo Dijo Y si vivimos Para Él vivimos Y si morimos Para Él morimos Sea que vivamos O sea que muramos Somos del Señor Aleluya Gloria a su nombre Por eso hoy Yo quiero dejarte Este mensaje En tu corazón Quiero decirte Que estos tiempos Aunque sean peligrosos Nosotros sabemos Que los hijos de Dios Estamos en sus manos El mismo Señor Dice Yo os voy a dar Palabras Mire Él dijo Cuando esto suceda Yo a ustedes Les voy a dar Palabras Y les voy a dar Sabiduría Que ninguno De sus enemigos Se podrá resistir A refutar Ahora que tú estás Con el Señor Ahora se va a probar Que tan fuerte Es tu fe Ahora se va a probar Como está tu corazón Ahora va Es tiempo De que los hijos De Dios Salgan a la luz Y empiecen a hablar Que si hay una esperanza No es en el ministerio De salud No es en la economía De este país No es en la moneda No es en la sabiduría Humana Sino la esperanza Es Cristo Jesús El único Que puede ayudarnos Se llama Jesucristo Él es la respuesta Y Él mismo dijo Cuando estas cosas Empiecen a pasar Cuando estas cosas Empiecen a suceder Él dice Ustedes tienen que Erguirse Que es eso Ponerse firme Levantar su cabeza Y dice Porque el día De su redención Está cerca Aleluya Cuantos dicen Amén Allí en su casa Cuantos pueden decirle Amén Aquí donde estamos nosotros Cuantos podemos Darle una alabanza Al Señor Con nuestras manos Y decirle Señor Tú eres fiel Tú eres bueno Adora al Señor Gloria a Dios Yo le decía A los muchachos Que estaban Administrando al Señor Antes de que yo pasara Nosotros no ministramos Para que nos oiga la gente Nosotros ministramos Para que nos oiga Dios Nuestro canto Es para Dios Nuestra alabanza Es para Dios Lo que hacemos En este lugar Es para Dios Porque Él es El primero Y Él es El que tiene La preeminencia Él es Lo más grande Que hay A Él sea la gloria Por los siglos De los siglos La Biblia dice Dar gracias a Dios En todo Y en medio De este problema En medio De esta amenaza Aquí en este lugar Le damos Gracias a Dios No pudimos reunirnos Físicamente Pero estamos En el mismo espíritu Dándole gracias A Dios Tú que estás Escuchando esta transmisión Dale gracias A Dios Dale gracias Al Señor Dios es fiel Dios es bueno Él tiene Tu vida En sus manos Y sabemos Que tenemos Que aprender Dos cosas Hay dos palabras Que me enseñó Un hombre de Dios Al cual Guardé Mucho amor En mi corazón Tuvimos la bendición El Señor Lo llamó a su presencia Hace casi un año Y Él me enseñó Dos palabras Que se quedaron Grabadas En mi corazón Y una de ellas Es la palabra Dependencia Y la otra Es vulnerabilidad Yo pondría Primero Vulnerabilidad Y luego Dependencia Vulnerable Es una persona Que sabe Que tiene Problemas Que Él no puede Salvarse a sí mismo Que Él tiene Debilidades Que Él tiene Dificultades Que Él tiene Muchos defectos Y nosotros Somos los que Tenemos Muchos defectos La Biblia dice Que escogió A los que Eran pobres La Biblia dice Que escogió A los que No eran pueblo Las que no eran nada Escogió A los débiles Escogió A lo menospreciado Y nosotros Somos de ellos Pero dice La palabra Que Él nos Escogió Y no nos Escogió Por ser Buenos Sino que Nos escogió Por su amor Porque Él es Grande Porque Él es Maravilloso Y por eso Tenemos que Entender Que somos Vulnerables Y también Tenemos que Entender Que así Como somos Vulnerables Somos Dependientes De Dios Dependemos De Él Dependemos Del Señor El apóstol Santiago Nos enseña Estas palabras Que ayer Cuando yo Me estaba Estaba descansando Estaba Leyendo La palabra Y Dios Me puso Esta porción De la escritura Que te la quiero Dejar Porque el hombre Hace muchos planes El hombre Hace Quien iba a decir Hace un mes Que íbamos a estar Aquí en este lugar Sin gente Predicando Quien iba a decir Hace un mes Que se iban a parar La migración De algunos vuelos Quien iba a decir Que se iban a cancelar Eventos deportivos Quiero decirte Mira Ahora los eventos Están cancelados El entretenimiento Está cancelado Pero la palabra De Dios No está cancelada La palabra De Dios Sigue llegando La palabra De Dios No solamente Porque yo Te estoy predicando Sino porque Tú tienes La palabra De Dios En tu corazón Y de la abundancia De tu corazón Hablará tu boca El Señor Te va a dar Palabra Donde quiera que vayas El Señor Te va a dar La bendición Donde quiera que estés El Señor Te va a mostrar Aquellas personas Que estén con temor Y tú les vas a decir No tienes que tener temor Porque Y te van a preguntar ¿Y por qué tú no tienes temor Con todo lo que está pasando? Y tú les vas a decir ¿Sabes por qué no tengo temor? Porque el amor de Dios Echa fuera Todo temor Y por eso Y por eso yo tengo Y por eso te puedo hablar De que hay un Dios Que tiene el control De las cosas Y que nunca lo ha perdido El apóstol Santiago Dice Oigan ahora Ustedes Los que dicen Hoy y mañana Vamos a ir A tal o cual ciudad Y pasaremos allá Un año Y haremos negocio Y tendremos ganancias ¿Cuántos tuvieron que Cambiar sus planes? ¿Cuántos eventos Se tuvieron que cancelar? ¿Cuántas cosas Se tuvieron que parar? Y mucha gente decía No estoy seguro Yo estoy seguro Que lo voy a hacer Y tuvieron que cambiarlas ¿Por qué las tuvieron que cambiar? Por las circunstancias Que están pasando Sin embargo Ustedes Dice el apóstol Santiago No saben Cómo será su vida mañana Ustedes son como el vapor Que aparece Por un poco de tiempo Y luego se desvanece Fíjense que así Nos dice la Biblia Que somos como Un vapor Por eso no podemos Llevarnos las De que somos lo máximo Sino tenemos que decir Somos vulnerables ¿Cuántos vulnerables Levantan su mano hoy Y le dicen Señor gracias A pesar de que Soy vulnerable Tú eres mi escudo Tú eres mi roca Tú eres mi fuerza A pesar de que Soy como el vapor Pero ¿Sabes qué dice? ¿Qué dice el apóstol? Y él dice esto Estas palabras Interesantes Dice antes Antes bien Ustedes deberían Decir esto Si el Señor Quiere Viviremos Y haremos esto O aquello Porque ahora Ustedes se jactan En su arrogancia Y toda jactancia Semejante Es mala Es mala Y aquel pues Que sabe hacerlo bueno Y no lo hace Le es pecado Entonces nosotros Tenemos que decir esto Si el Señor Quiere Haremos Nuestros planes Si el Señor Es maravilloso Es maravilloso En esta noche Te quiero decir Que el Señor Amado Nos tiene en sus manos Y te quiero Quiero terminar Casi terminando Con esta palabra De que el Padre maravilloso El Cristo De la gloria Y el Espíritu Santo Son escudo Alrededor Nuestro El Señor Nos está guardando Hay un Salmo Precioso Que nos enseña Que el Señor Es nuestra protección Dice su palabra Los que confían En Jehová Los que confían En el Señor Son como El monte De Sion Que es Inconmovible Y que permanece Para siempre Hay una versión Que dice Los que confían En el Señor Son Como el monte De Sion Que no se derrumban Van a estar Firmes Van a estar Protegidos Van a estar Bendecidos Y dice Son como Como el monte De Sion Y dice Da el ejemplo De la ciudad De Jerusalén Así como los montes Rodean a Jerusalén Así el Señor Rodea a su pueblo Desde ahora Y para siempre Cuando yo era niño En la escuela Dominical Y en la iglesia Donde nosotros empezamos A oír de la palabra Cantábamos este canto Que decía Los que confían En Jehová Son como El monte De Sion Que no se mueven Sino que permanecen Para siempre Como Jerusalén Tiene montes Alrededor De ella Así Así está El Señor Alrededor De su pueblo No temas Si el Señor Está alrededor De ti No podrá Venir contra ti La serpiente Él es la muralla Él es el fiel Y justo Él es verdadero Él es maravilloso A Él toda la gloria Por los siglos De los siglos Así como El Padre De amor Nos rodea Así como El Señor Nos rodea Así también Jesús Nos rodea Jesús Nos rodea El salmista David Dejó estas palabras En el Salmo 34 Y dijo El ángel De Jehová El ángel Del Señor Acampa Alrededor De los que Le temen Y los rescata Qué hermoso Hermanos Amados Qué hermoso Amigo Que estás Escuchando esta palabra Que el ángel Del Señor Sabes que el ángel De Jehová El ángel Del Señor Es Cristo Y el ángel Del Señor Dice que si tú Le temes Si tú tienes Temor Él va A tener Su campamento Alrededor Tuyo Él va a ser Su casa Alrededor Tuyo Qué lindo Que nosotros Tengamos nuestra Casa Y que la Casa de Dios El campamento Del Señor El campamento De Jesús Este alrededor Nuestro El ángel Del Señor Es el que Acampa Alrededor De los que Le temen Y luego Dice Prueben Y vean Que el Señor Es bueno Cuántos quieren Probar que el Señor Es bueno Cuán bienaventurado Es el hombre Que en él Se refugia Sabes Cuando escribió David esto Dice la palabra Que David En ese momento En el Salmo 34 Cuando tú estudias El Salmo 34 David estaba solo David no tenía soldados David no tenía su familia David no tenía nadie Que estuviera cerca de él Él estaba siendo perseguido Él ya había matado A Goliat Él ya había visto El poder de Dios Él ya había destruido Los osos Matado osos Él ya había Quitado Y rescatado Las ovejas Que él cuidaba De la boca Del león Y la boca Del oso Y dice la palabra Que David había visto El poder de Dios Pero por circunstancias Que estaba pasando David De persecución Circunstancias Donde Saúl Lo estaba persiguiendo David se tuvo que ir A una ciudad Y era una ciudad De los filisteos Y en esa ciudad De los filisteos David llegó Y cuando llegó David a esa ciudad Con una persona Que le estaba ayudando De los filisteos Los otros reyes Lo vieron Y dijeron No es este David Del cual cantan Que Saúl mató a miles Y David a sus diez miles Y dice la palabra Que cuando David Escuchó Que estaban hablando De él Sentió temor Sintió un miedo Terrible Y empezó A escribir Dios le dio La estrategia De fingirse Como que estaba loco Y sabes Donde había aprendido A ser un loco Cuando fue A cuidar a un loco Que se llamaba Saúl Por eso Todas las cosas Que a nosotros Nos pasan Aunque sean Cosas desagradables Y difíciles Tenemos que entender Que si Dios Nos mandó a eso Es porque Dios Tiene un propósito Con nosotros Dios tiene una enseñanza En cada situación Por muy difícil que sea Dios tiene una enseñanza Para nosotros Y nosotros No vamos a salir igual De la enseñanza De esta epidemia A la cual estamos Siendo expuestos Nosotros tenemos Que entender Que hay una enseñanza Que Dios nos quiere dar Nosotros tenemos Que entender Que hay una señal De que el Señor viene Y por eso Tenemos que estar preparados Porque el Señor viene Y tenemos que estar preparados Si Él Tardara un poco Y nos llama Tenemos que estar preparados Para ese viaje con Él Prueben y vean Que el Señor es bueno Dice David Y cuando escuchó esto Se hizo el loco Y cuando el Rey Vio y dijo Y ustedes ¿Por qué me traen A este loco? Saquen a este loco De acá Y dice que sacaron A David Y eso le salvó La vida a David Y David canta Y escribe este Este Salmo Número 34 Y David Testifica Y David dice Engrandeced A Jehová Conmigo Y cantemos Aún a su nombre Busqué A Jehová Y Él me oyó Y de todos Escucha De todos Mis temores Me libró Tú que tienes Temor a este virus Tú que tienes Temor al futuro Tú que tienes Temor a cualquier Enfermedad Tú que tienes Temor a cualquier Circunstancia difícil Tienes que cantar Y adorar al Señor Exaltemos juntos Exaltemos a una Como que fuéramos Uno Su nombre Busquemos al Señor Ahora que estás Y que muchas cosas Se están limitando Tienes tiempo Para buscar Más a Dios Tienes tiempo Para orar Con tu familia Tienes tiempo Para ministrar A tus hijos Tienes tiempo Para enseñar La palabra de Dios A tus hijos Búscalo a Él Busqué al Señor Y Él me oyó Y de todos Mis temores Me libró Aleluya Santo es su nombre Por siempre Jesús un día Se puso delante De Jerusalén Mira A Jerusalén Él la vio Y dice Jesús A Jerusalén 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 La que mata A los profetas La que apedrea A los que le son Enviados Cuántas personas Han recibido Palabra de Dios Y en lugar de recibir Esa palabra de Dios Apedrean Tal vez no con piedras Con piedras Reales Y materiales Sino con palabras Duras A cuántas personas Le rechazaste El Evangelio A cuántas personas Apedreaste tú Pero ahora El Señor Te dice Jerusalén Jerusalén La que mata A los profetas Y apedrea A los que son Enviados Cuántas veces Quise juntar A tus hijos Como la gallina A sus pollitos Debajo de sus alas Y no quisiste Pero nosotros Sabemos Que las alas Del Señor Se juntan Para guardarnos Que el Señor Está con nosotros En medio De cualquier epidemia Que el Señor Está con nosotros En medio De cualquier situación Difícil Que el Padre Nos rodea Y Jesús Nos rodea Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo También nos rodea El Señor Jesús Le dijo A sus discípulos Cuando ellos Le preguntaron Cuando él Se iba a ir Jesús les dijo Pero ustedes Recibirán poder Cuando el Espíritu Santo Venga sobre vosotros Sobre ustedes Y me van a ser Testigos En Jerusalén Judea Samaria Y hasta los Confines de la tierra El Espíritu Santo Tiene tres facetas Con nosotros Te las voy a Volver a repetir La primera faceta Es cuando el Espíritu Santo Está con nosotros Él está afuera Pero nos está invitando Que lleguemos a Jesús Y el Espíritu Santo Nos invita Que lleguemos a Jesús Él es el que toca La puerta De nuestros corazones El Espíritu Santo Cuando nosotros Nos abrimos al Señor Y le decimos Señor Recibimos Te recibimos a ti Jesús Como mi Señor Y mi Salvador Entra El Espíritu Está el Espíritu De Cristo Y el Espíritu Santo En nosotros Entonces la faceta Ya no es el Espíritu Santo Con nosotros Sino empieza El Espíritu Santo En nosotros Pero viene otra faceta Que es El Espíritu Santo Sobre nosotros Y esa es la faceta Donde estamos Llenos por dentro Porque Él está Dentro de nosotros Pero también Estamos llenos Por fuera Porque Él nos rodea Porque Él está Con nosotros Y esa es la faceta Del Hijo de Dios Los hijos de Dios En estos momentos Tienen que buscar La llenura del Espíritu Para estar enfrente Cualquier enemigo Los discípulos De la iglesia primitiva Tenían una fortaleza Pero la fortaleza No era de ellos La fortaleza era De que habían sido testigos Del Cristo resucitado Del Cristo vivo Y también tenían La llenura Del Espíritu Santo En ellos Les decían Ya no prediquen ese nombre Ya no hable más De ese nombre de Jesús Y ellos decían Nosotros seguiremos Hablando de ese nombre Y ellos decían Nosotros no nos vamos A ser esclavos De los hombres Nosotros somos Siervos Del Dios vivo Los discípulos estaban Dice Hechos capítulo 2 Con la promesa Y dice Dice la palabra Que de repente Vino del cielo Un ruido Como una ráfaga De viento fuerte Impetuoso Viento recio Que llenó Dice Toda la casa Donde estaban sentados Mi anhelo Mi anhelo es Que el Espíritu Santo Llene esta casa De las personas Que estamos acá En este momento Pero también Mi anhelo es Que el Espíritu Santo Llene tu casa Ahí donde estás Escuchando esta palabra Que llene la sala De tu casa Donde quiera Que estés Los ambientes De tu casa Que estés Escuchando este mensaje Que el Espíritu Santo Te rodee Recuerda El Padre te rodea Cristo te rodea Y el Espíritu Santo Te rodea Con lazos de amor Sus brazos maravillosos Están contigo Aleluya Todas estas cosas Quedaron escritas Para que nosotros Crezcamos en Él Este momento Que estamos pasando No lo pasaron Las personas Del siglo pasado Pero tú y yo La estamos pasando Y no es para que Nos lamentemos Sino que Las estamos pasando Para saber Que el Señor Está con nosotros Que Él nos guarda Por tanto Dice el apóstol Por tanto Ya para ir terminando Y quiero ministrar Esta palabra Quiero decirte Que el Señor Está contigo Quiero decirte Que el Señor Te va a bendecir Quiero decirte Que nosotros Vamos a salir De esta prueba Pero vamos a salir En otro nivel Las pruebas Y el crecimiento Duele Crecer duele No es fácil Los niños Muchas veces Llegan Con dolores En sus miembros Inferiores Los padres Dicen Tengo La preocupación De que mi hijo Tiene algo En sus pies En sus piernas Le duelen En las noches Le duelen mucho Sus dos piernas Abajo de sus rodillas Y uno les dice ¿Sabes qué es eso? Son dolores De crecimiento Growing pains ¿Por qué? Porque están siendo Llevados a otro nivel Los dolores duelen Los dolores De crecimiento Duelen El crecer Es doloroso Muchas veces Y las pruebas También Pueden traernos Dolor Pero las pruebas Nos llevan A otro nivel Para pasar De un nivel De un grado A otro grado De un nivel De académico A otro nivel Académico Necesitamos Pasar pruebas Pasar exámenes Pero al pasar Pobres libertinos Deja de estar Escuchando A las personas Que solamente Con mucha ansiedad Con mucho temor Al mañana ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero nosotros Podemos decir Porque Él vive No temo Del mañana Porque Él vive Como cantábamos Hace muchos años Mi temor Se fue Porque yo sé Que Él conoce Mi futuro Yo sé Que vale la pena Vivir Porque Él vive En mí Era un canto Que cantábamos Hace muchos años Pero ministra Mucho Dice No caigas De tu firmeza Hijo de Dios No caigas De tu firmeza Afírmate En el Señor No tengas Temor A cualquier Plaga A cualquier Saeta Caerán Como dice La palabra A tu lado Mil Y a tu otro Lado Diez mil Más a ti No llegará Si es que Confías En el Señor Por eso Eso es lo que La palabra Dice La confianza En el Señor La confianza En Él La confianza En que Él Tiene cosas Grandes Para nosotros Dependemos De Él Esperamos En Él Le servimos A Él Le adoramos Glorificamos Su nombre Y entonces Dice el apóstol Antes de caer En esto De tu firmeza Antes bien Crezcan En la gracia Queremos crecer En su gracia Que su gracia Se derrame Sobre nosotros Que se perfeccione En medio De nuestras debilidades La gracia Del Señor Y en el conocimiento De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Yo lo quiero Conocer Yo quiero Saber Más De Él Aprovecha Estos momentos Donde no hay Otras distracciones Aprovecha Estos momentos Para leer Su palabra Aprovecha Estos momentos Para orar Aprovecha Estos momentos Para hablarle A tus hijos De que Jesús Es la única esperanza De que Jesús Es fiel Y dale la gloria A Él Sea la gloria Ahora Y hasta el día De la eternidad Amén Amén Dios es bueno Levantamos nuestras manos Yo ministro tu vida Y te bendigo Ahí donde estás A los que están acá Las personas Que vinieron a apoyar Esta transmisión Los que estamos acá Las pocas personas Que estamos acá Y aquellos que nos están Escuchando a través De este mensaje Y que escucharán Este mensaje Cristo es la respuesta Cristo te ama Cristo es fiel Él dio su vida Por ti Si tú no le conoces Todavía como Tu Señor Y Salvador Si todavía no has hecho Esa oración de fe Donde te rindes a Él El único requisito es Que tú le digas Señor Estoy arrepentido Reconozco que soy pecador Y voy a hacer Y voy a hacer esta oración Ahí donde tú estás Y si estás caído Si estás Fuera de la comunión Con Él Hoy es el tiempo Que estás escuchando Este mensaje propicio Para que te entregues A Él de nuevo Yo te bendigo En el nombre de Jesús Yo le doy Gracias al Señor Por tu vida Y te invito A que ores conmigo Esta oración Y te rindas a Jesús Señor Dile al Señor Aquí Ahí donde estás Señor Jesús Soy pecador Ten misericordia de mí Me arrepiento Señor De mis faltas Pero sé que tú Pagaste por mí En esa cruz Hace dos mil años Y derramaste tu sangre Abro mi corazón Para que entres a Él Y seas Mi Señor Y mi Salvador Y de ahora en adelante Te confieso Señor Como mi Señor Y Salvador Y de ahora en adelante Soy tu hijo Porque tu palabra Lo dice Los mejores días Están por venir Señor Jesús Perdóname Fui cristiano Me alejé de ti Me alejé de la comunión Contigo Pero hoy regreso Y hoy te recibo De nuevo Padre amado Y me tomo de tu mano Y de tu mano No me voy a apartar Gracias Señora Gracias Jesús Amado Gracias Padre Hoy confesamos Confesamos nuestra dependencia Confesamos que somos vulnerables Pero que tú eres escudo Alrededor nuestro Señor Hoy bendecimos tu nombre Glorificamos tu nombre Sé fortalecido en el Señor En medio de esa tribulación En medio de esa amenaza En medio de esa epidemia Pueblo de Dios Fortalécete en el Señor El Señor está contigo Hermano Fortalécete en el Señor Dios es fiel Dios es bueno Él viene por nosotros Gracias Padre amado Oh bendito tu nombre Adoramos al Señor Y glorificamos su nombre Por siempre Aleluya Gracias Padre Gracias Padre amado